Con el objetivo de reducir el riesgo de contagio de COVID-19, toda vez que en las próximas dos semanas se registrará el mayor pico de propagación, la Secretaría de Salud del Estado de México invitó a la población a mantenerse informada mediante las páginas oficiales de la dependencia. Bajo el lema, Cuidemos Todos de Todos, se cuenta con información detallada dirigida a todos los grupos de la sociedad, como el cuidado de adultos mayores, cómo informar a los niños sobre la pandemia, el plan de regreso seguro, medidas de higiene para los diversos ámbitos, como el hogar, el transporte público y en el trabajo. Esta información detalla la Secretaría de Salud mexiquense, está diseñada con datos sencillos a fin de quienes la consulten tengan información clara y accesible.